Y en los desayunos de Correo y Ucil vamos a conversar con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovin. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias. Feliz día del trabajo a ti y a todas las personas que trabajan aquí en Ucil y también a todos los peruanos y peruanas que diariamente estamos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias a usted por acompañarnos justo este día feriado. Y bien, vamos a hablar del tema de la reconstrucción. Ya Zavala ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que serán 6.400 millones de soles, ¿no? Para este periodo que va hasta el 2020. Al Ministerio que usted lidera de Inclusión Social le tocó la zona de la libertad, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Qué avances han logrado ya, al menos en estas primeras semanas, que ya pasó un poco el desastre natural? Bueno, la libertad fue una de las regiones más afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Fueron 8 provincias de la libertad las que fueron afectadas, no solamente en la zona costera, sino también de la sierra. La libertad, hay que recordarlo, quedó incomunicada porque el puente Virú, que es justamente el que conecta la Panamericana con la ciudad de Trujillo, colapsó. Agua y saneamiento fue un problema porque también se rompió el Canal Madre. Subieron 12 afectaciones en el Canal Madre, con lo cual se perjudicaban las irrigaciones, pero también la provisión de agua hacia la ciudad de Trujillo. De ahí se rompe el tubo, lo arrasa el río Moche, así que habría que también repararlo. Y toda esa situación llevó a que también, al estar incomunicado Trujillo, habría que llevar mucha ayuda humanitaria a las poblaciones que habían quedado pues incomunicadas. Lo que se hizo fue rápidamente ver la situación del puente Virú. Ya el puente Virú está restablecido, se puso un puente Baili, así que desde el 17 de abril, justo a un mes de sucedidos los hechos, el puente ya está restablecido. Pero una de las regiones más afectadas continúa siendo Piura, ¿no? Hay una zona, incluso hay casos de dengue que están afectando a la población. ¿Se están centralizando, digamos, todos los ministerios en Piura, básicamente? Bueno, efectivamente, yo estaba en la libertad casi un mes y ahora, desde la semana pasada, estoy yendo a Piura. Hemos estado justo con el gobernador, Renalo Gilber, pero también con los alcaldes de Catacaos y Curamori, visitando la zona, sobre todo los distritos de Catacaos y de Curamori. Y se ha dispuesto la limpieza total de Catacaos y Curamori, para lo cual hemos justamente trabajado con el Ministerio de Ambiente, de Vivienda, de Transportes, para llevar la mayor cantidad de maquinaria que haya posible limpiar. Hay que limpiar todos los escombros, la basura que está en estos lugares. ¿Se puede estimar cuándo se va a poder limpiar la zona? Mira, estamos haciendo un pool de maquinaria por cada zona, justamente para que de aquí a una semana, Catacaos y Curamori puedan estar limpios. Ese es el plan que tenemos, el deseo que tenemos. Lo que pasa es que es la maquinaria, tú dispones de que llegue la maquinaria y se demora. Pero estamos trabajando en eso. Y el día viernes iniciamos toda una campaña también de recojo de basura en los albergues. Tú sabes que los albergues, justamente en Catacaos y Curamori, albergan a más de 12.000 personas. Entonces, te imaginas la cantidad de basura que podría haber. Y ya el día sábado quedaron los albergues completamente limpios gracias a esta campaña de limpieza en los albergues. Ahora, los programas sociales que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también se verán potenciados luego de la tragedia, ¿no? Pero por supuesto, porque lo que este niño costero ha traído, ¿no es cierto?, es afectado a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es que la situación de algunas familias que ya habían salido de la pobreza hayan tenido que regresar a ella. Entonces, hay que tener una atención. Entonces, lo que estamos haciendo es empadronando justamente a esas familias. Pensión 65, tenemos que empadronar a todos aquellos adultos mayores. Yo me encontraba muchos adultos mayores que han perdido sus hogares. Entonces, ellos están en una situación de pobreza extrema y tienen que ser incorporados a este programa. Familias que también no han perdido todo tendrán que ser incorporadas al programa juntos. Y un tema que nos preocupa sobremanera es la situación de los niños, sobre todo entre 6 y 36 meses, ¿no? Porque, sobre todo aquellos que viven ahora en albergues, porque nos preocupa su alimentación. Y por eso es que CUNAMAS está poniendo, ¿no es cierto?, carpas provisionales. Luego tendrán que ser unos módulos ya prefabricados para poder atender a esta población, ¿no? Con alimentos para la edad, que tengan todos los nutrientes para que estos niños no nos vayan a caer en anemia o desnutrición crónica. ¿Cómo se maneja la entrega? Porque siempre vemos que las familias están clamando por ayuda, parece que no son atendidos con la eficacia que se requiere para estos casos. A ver, yo creo que los peruanos y peruanas somos muy buenos en el tema de organización y logística. Lo que ha sucedido en emergencia es, se han formado ollas comunes. Y lo que el gobierno apoya justamente es la formación de ollas comunes porque es una manera eficiente y eficaz. Porque todas las madres que trabajan en ollas comunes saben perfectamente quiénes son damnificados y quiénes no. Entonces proveen de los alimentos a estas personas. Ese mecanismo ha sido bastante importante en esta emergencia. Los comedores populares, las señoras, sin tener que hacerlo, han comenzado también a repartir a las personas damnificadas que no estaban en su lista de usuarios. Y por eso es que el gobierno además aprobó hace dos semanas un decreto supremo mediante el cual se da mayores recursos a los municipios para que les den mayores recursos a las madres de los comedores populares para que sigan atendiendo a los damnificados. ¿Y cuánto puede variar el indicador de pobreza luego del niño costero? Porque habían cifras, pero esto de todas maneras ha modificado todo esto. Mira, no quisiera aventurarme con una cifra porque todavía no tenemos el padrón de damnificados total. Entonces esa cifra que te podría dar hoy podría variar mañana, ¿no? Porque eso va a depender justamente de la lista de damnificados que hoy por hoy tenemos, que son alrededor de 100.000 personas, más de 100.000 personas damnificadas, no afectadas. Pero de todas maneras ahora hay más peruanos pobres, digamos, que antes de que se llegue a este fenómeno. Lo que hacen es justamente, como te mencionaba, es que si tú eres una persona que ya había salido de la pobreza, pero todavía estabas en una situación de vulnerabilidad, vuelvas a ella porque obviamente pierdes todo, ¿no? Tú has visto personas que han perdido absolutamente todo, su casa y todo lo que tenían ahí, ¿no? Lo bueno es que han mantenido la vida, ¿no? Que yo siempre digo que es lo más importante. Muy bien. Y ya en muy pocas semanas se va a iniciar o se va a ejecutar este proyecto de la reconstrucción con cambios. Han pasado nueve meses ya de su gestión y yo recuerdo mucho que al inicio de su gestión usted hablaba de que en el gobierno pasado no se hicieron muchas auditorías a los programas sociales, ¿no? Y ahora con todo el dinero que va a ingresar, con la posición que tendrá la Contraloría, ¿cómo evitar precisamente que el dinero no se destina a las personas que realmente lo vayan a necesitar? Yo creo que se necesita una adecuada focalización. Siempre, en todo programa social y en cualquier intervención social. Y acá lo que se van a hacer son intervenciones sociales. Por eso es que te decía que la lista de los damnificados es fundamental. Esa lista, como tú bien sabes, la confeccionan, la elaboran los alcaldes, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer luego es una verificación de que realmente sean esas personas las que realmente están en esa situación y que tampoco dejen de estar muchas personas que deberían estar y no les están también, ¿no? Que también tenemos tanto el tema de subfocalización como de sobrefocalización. ¿También no demora en la entrega de estos datos que son básicos precisamente para iniciar la reconstrucción? Mira, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos haciendo todo lo posible para agilizar ese tema. Yo coincido con esa apreciación y por eso es que hemos dictado, ahora vas a ver en el peruano varias directivas para que exista una mayor fluidez en esa información. Pero lo que pasa es que la primera entidad del Estado que hace la focalización es el municipio, a través, ¿no es cierto?, de sus unidades de desarrollo social, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que muchas veces realizar un trabajo de una capacitación muy fina para que puedan realizar ese trabajo lo más pronto posible. ¿Y por qué esta demora? ¿No están los preparados acaso las autoridades locales para poder evaluar esto? Yo creo que hay un tema de capacidad y hay algunos temas también burocráticos, ¿no?, que estábamos mirando, por ejemplo, que para remitir la lista de los unificados tiene que ser el alcalde, cuando podría ser algo delegado al GMT General del municipio, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varios, había varios cuyos de botella que ya hemos identificado y estamos tratando de darle una solución inmediata. Ahora, también la eficacia con la que actuó el gobierno va a afectar también la popularidad, ¿no es cierto?, del Ejecutivo. Hemos visto que PPK ha subido al 42% en aprobación, que es bastante bueno comparado con lo que veíamos en los meses anteriores. Bueno, yo creo que la opinión pública ha visto, ¿no es cierto?, un gabinete que ha reaccionado, un presidente liderando una situación de emergencia como la que hemos vivido y creo que eso refleja los estudios de opinión pública, ¿no? Lo único que te puedo decir es que tenemos que seguir trabajando, porque todavía hay lugares donde hay emergencia, lo hemos visto en Piura, luego tenemos que pasar a una etapa de rehabilitación y luego a la etapa de reconstrucción, pero es trabajo diario, es trabajo 24 horas. No es que tú puedas decir, pasó, porque siguen habiendo personas que siguen necesitando del apoyo y el concurso de todos los ministerios, ¿no? Entonces hay trabajo muy fuerte que hacer en temas de vivienda, muy fuerte que hacer en temas de agricultura, en desarrollo e inclusión social, en transportes, entonces yo creo que el mensaje es que hay que seguir trabajando. ¿Y cómo van manejando en el gabinete teniendo tantas cosas que hacer por el tema de la reconstrucción y que luego se ven casos, por ejemplo, del ministro de Defensa, ¿no es cierto?, de esta secretaria del MINDEF que había utilizado el auto para asuntos personales y ahora el ministro señala que ha habido reglaje aparentemente por allí. ¿Cómo pueden manejar todo eso cuando hay temas tan importantes, digamos, que revisar, que tomar? Bueno, todos los temas se revisan. Sí estamos muy focalizados en el tema de emergencia y rehabilitación, pero sin descuidar cada uno a su sector, porque los temas tienen que seguir caminando y avanzando. No es que uno pueda decir, ponía la libertad y descuido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. O sea, lo que demanda es, en vez de trabajar 12 horas, tienes que trabajar 24. Y no es broma, ¿no? Pero aún así hay funcionarios que precisamente en estas semanas de emergencia se los ha visto haciendo otras actividades que no estaban ligadas propiamente a la función, ¿no? De los secretarios, asesores. Bueno, eso depende ya de cada sector. Yo puedo hablar por mi sector y te puedo decir que todas las personas que trabajan en el Ministerio están muy comprometidas, no solamente con el tema de los programas sociales, sino sobre todo en la atención de la emergencia, ¿no? Trabajando fines de semana, yendo a los albergues, porque además nos han, justamente, el Premier y el Presidente nos han pedido que seamos también coordinadores en temas de albergues que son responsabilidades de los alcaldes. Pero hacer el nexo con el alcalde para si hay alguna necesidad que no ha sido atendida, poder nosotros hacer la coordinación respectiva, ¿no? Y eso no es un trabajo que tú puedas decir de lunes a viernes, ¿no? Porque los albergues se viven sábado y domingo y feriados también. Sí, exacto. Pero ya volviendo al tema del ministro Jorge Nieto, ¿es preocupante que un ministro ya esté hablando de reglaje en su contra? Yo creo que es muy preocupante que exista reglaje. Yo creo que ese ha sido el mensaje del ministro Jorge Nieto, ¿no? Que si existe reglaje es un tema que debe ser investigado a fondo y que no debe ser permitido. Una democracia son prácticas que debían estar en el pasado, ¿no es cierto?, y ya completamente desligadas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha querido decir el ministro es, eso no lo vamos a permitir. Hay indicios de que puede ser un reglaje y hay que hacer una investigación exhaustiva de este tema, porque eso no lo vamos a permitir. Ahora, los demás ministros también podrían estar con esa sensación de ser vigilados, ¿no? Luego de estas denuncias del ministro de Defensa, que es bastante grave. Bueno, nada. Yo creo que todos los ministros trabajamos diariamente y la verdad es que no tenemos nada que temer. Lo que no se puede permitir es que existan estas prácticas, ¿no? Estas prácticas que son del pasado, que tantos daños nos han causado y que, como te mencionaba, tendrían que estar completamente erradicadas y las personas que realizan esas prácticas deberían estar sancionadas penalmente, deberían estar en la cárcel. Estar detrás de este reglaje, ¿no? De buscar manchar un poco la imagen del gobierno, si es que esa es la intención o el objetivo inicial. Bueno, eso no te lo puedo contestar, porque en realidad lo único que te puedo decir es que son personas inescrupulosas, nada más, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ya estamos acabando con el tiempo, pero una pregunta más. Se discutió hace varios días el tema de la posibilidad de que Alberto Fujimori salga de la cárcel, cumpla arresto domiciliario. Lo mencionó Carlos Bruce, el vocero de la bancada oficialista, también el presidente de la República. Luego parece que hubo un cambio de opinión. ¿Cuál es la posición? Yo creo que la posición del presidente Kuchinska ha sido muy clara, no ahorita, sino desde la campaña. Él siempre lo que ha manifestado es que él está de acuerdo en que exista un proyecto de ley o una norma que permita a las personas mayores, ¿no es cierto?, cumplir su sentencia en su hogar. Eso es lo que él siempre ha dicho desde la campaña, ya se ha sido la posición y no la ha variado, ¿no? Más es un tema, ahora hay proyectos de ley que están en el Congreso y tendría que ser el Congreso quien debata. Ahí están todas las fuerzas políticas, ellos tienen que debatir el tema y analizarlo. Pero Fujimori dijo que estaba manoseando políticamente un tema que genera controversia y que toca fibra, ¿no es cierto?, sobre todo en un sector del país. Bueno, son proyectos de ley que se han presentado en el Congreso y ahí tendrán que ser debatidos, ¿no? Están todas las fuerzas políticas representadas y justamente tendrán que ahí debatirlo, evaluarlo y ver qué pasa. Aunque ya la Ministra de Justicia ha dicho que no habrá indulto, ¿no? A menos no hay elementos para darlos. Esa posibilidad sí estaría cerrada. Eso es lo que ha manifestado la Ministra de Justicia, ¿no?, que es la que ha revisado el tema exhaustivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Ministra, por acompañarnos. No, muchísimas gracias y nuevamente feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras del Perú. Muy bien, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Vamos al bloque de internacionales.